¿Entendiste, Mirtita? Buen día. Buen día, buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Sí, entendí perfectamente. Bien, corazón. Además, sos un docente, explicando. No, te digo lo que me acaban de decir a mí, yo lo repito. ¿Estás bien? ¿Estás cansada? ¿Estás con sueño o no? No, no, con sueño no. Cansada, porque estuve en actividades del viernes hasta ayer, que llegué a las 8 de la noche, con centros de jubilados en Mar del Plata, en Lobería, en San Manuel, y bueno, mi trabajo es hablar con la gente, responderle cada planteo que me hacen personal, cada uno viene con su trámite, y llega un momento que la voz ya no da más, pero bueno, es maravilloso poder ayudar al que no llega, como ayer me decía un jubilado, bueno, usted está en las oficinas de Dios, porque está allá en Capital Federal. Pero bueno, yo trato de acercarme y dar respuesta a la gente. Qué lindo es eso. O sea, es una oficina ambulante. No, qué lindo el aburro es eso, ayudar, qué lindo poder ayudar. Sí, la verdad que te gratifica el cansancio, la voz, eso es secundario. No, ya sé, ya sé. Pero es muy gratificante poder ayudar al que no alcanza nada, al que no llega a nadie, al que le digas, aunque sea, mire, no puede ser, pero es por esto, por esto, por esto, y no que se quede sabiendo que no fue, que se le denegó, que se le rechazó, pero sin ninguna explicación. Qué duro debe ser decirle no puede ser a alguien así, ¿no? Para alguien muy pobre, pero bueno, todo no se puede. Es muy duro, es muy duro. Ayer un señor me planteaba en Lobería, antes de ayer, perdón, porque ayer tuve que volver a Mar del Plata, me planteaba, no, yo tengo una jubilación mínima, pero la abogada me dijo que por qué no había sacado mi pensión, porque mi mujer falleció. Bueno, le generó una ilusión extra. Cuando le empiezo a preguntar, tenía algunos años aportados, pero hacía 12 años que no aportaba. Y yo dije, yo no puedo entender que le generen expectativa a la gente cuando no hay salida, ni siquiera completando con una moratoria para que este señor tenga derecho a una pensión después de 12 años que la mujer no aportaba. Entonces, esas cosas son las que te duelen. La gente cobra muy poco y tiene la ilusión cuando le dicen, no, pero usted puede cobrar esto o algo más, y es mentira, no es así. Y bueno, es doloroso decirle que no, pero por lo menos el señor dijo, bueno, gracias por explicarme. Ay, Dios mío. ¿Y te gustaría tener el PAMI o no, Mirta? A mí me gusta ayudar a la gente desde el lugar que sea. Yo no soy, ayer también me preguntaban, ¿usted va a estar en el PAMI? No, no, yo lo que te pregunto es si te gustaría, no, no si vas a estar. Es un desafío muy grande, muy grande, no es fácil. Hay que trabajar para que el jubilado tenga buena atención. Todos estos días que estuve en Mar del Plata, en Lobería y San Manuel, el planteo era, los médicos no me atienden, los médicos me cobran un adicional, los médicos me dan turnos a tres, cuatro meses, hay médicos que ni siquiera dan turnos. Entonces, es un desafío muy grande, porque ahí en el PAMI paga, y el prestador tiene que brindar la atención. Pero, ¿quién controla si ese prestador da o no da? Es un desafío muy grande, Mauro. Sí, me imagino, sobre todo con esa materia. Estuve en los desafíos, pero es terrible. Yo no soy médica, yo no soy abogada, los cuestionamientos pueden venir por eso, es algo, tengo trabajo, trabajo de 40 años, conozco lo que es el PAMI, conozco lo que es ANSES, conozco lo que es un jubilado, y lo fundamental, que nunca estuve detrás de un escritorio, siempre estuve con la gente y sé lo que padecen, no me lo tienen que venir a contar. Entonces, ¿qué me estás contestando con eso? ¿Que no? ¿Que te gustaría, pero que es difícil eso? No, no, yo puedo, o sea, siempre los desafíos los llevé adelante. O sea, mi vida nunca fue fácil en las tareas que he elegido o en la vida misma, y siempre he cumplido. O sea, yo voy a hacer lo que me digan. Tengo dos años más dentro de la Cámara de Diputados. Sí, lo sé. Si alguien me dice, no, tenés que estar en este lugar, y bueno, me prepararé para estarlo. Yo te veo muy bien para ese lugar, la verdad que te veo bien. Pero porque vos me tenés afecto. Sí, eso sin duda, ya está. ¿Pero qué tiene que ver? Porque yo te veo bien, te veo sabiendo la materia y con unas ganas bárbaras, y sobre todo con la contención para los viejitos, ¿no? Que hay que tener una afinidad con eso, ¿no? Sí. Ayer dos jubiladas en Mar del Plata, hubo una actividad de más de mil jubilados, en un almuerzo de más, y venían dos mujeres pensando que yo ya estaba en el PAMI. Y yo digo, no, 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 yo soy diputada. Y venían y me planteaban, queremos que en el Jusei haya camas, porque hay 100 camas que no las habilitan, queremos esto, queremos lo otro, como para plantearme las soluciones que tenía que darle. Las abracé, les di un beso, porque sentí las necesidades que tenían y que venían a pedirme solución, pero digo, no, yo no estoy en el PAMI, estoy... Lo que te van a pedir, te van a pedir con tanto afecto tantas cosas, ¿no? Y uno tiene ganas de darle todo lo que hay. La verdad que sí, tenés ganas de solucionarle todos los problemas que ellos tienen, que son muchos, son muchos, Mauro, son muchos, porque cuando una persona no tiene plata, cuando una persona, como otra señora, me decía, y yo tengo jubilación mínima y tengo que alquilar, y nadie me da una ayuda, lo que pago de alquiler es más de la mitad de lo que cobro y tengo que hacer cosas para poder seguir viviendo. Pobrecita. Y nada que decir, ¿de qué manera nos ayudás? Son problemas que abundan, que salen de todas partes. Mujeres llorando por lo que les pasa, de vivir mal. De vivir mal. Esa es la palabra. Viven mal. No, pésimo, pésimo. Pero bueno, vos vas a poder, ojalá te toque, ¿no? A mí me gustaría mucho verte ahí. Pero bueno, no sé si a vos te gusta, ya veremos. Andate para el plan del hambre. Andate para el plan que va a presentar ahora, plan contra el hambre, que debe ser bueno eso también. Me dijo el Vasco de Mendiguna que va a lo de Alberto, van a presentar eso, que es bueno. ¿Sabés eso? Sí, 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 estaba en viaje cuando me mandaron la información, así que voy a estar presente y quiero obviamente ser parte de lo que ha trabajado el equipo para este tema del hambre, que es lo que angustia, porque tiene que ver también con nuestros adultos mayores. La angustia de muchas veces haberse ido a dormir sin probar un cuidado. Sin comer, es brutal. Chau, querida diputada, un beso grande de tu amigo acá, ¿eh? Gracias, Mauro, un cariño enorme. Gracias, la diputada Mirta Tundis. Posiblemente, ¿eh? Nomidad para el PAMI, no sé qué va a pasar.